Un imponente convento para una gran ocasión. Convento del Carmen, este es el sitio ideal para conmemorar y fortalecer el espíritu de vuestro enlace. Podéis celebrar el banquete en los solemnes salones del interior del convento o, si lo preferís, en las extensiones de los patios exteriores. Celebrar el convite en este monasterio fundado por Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI es envolver el encuentro nupcial de una sugestiva mezcla de recuerdos históricos, monumentos artísticos y de un bello entorno natural. Más allá de sus servicios para bodas, sus grandilocuentes formas acogen también un vasto espacio de aparcamiento, por lo que todos vuestros amigos y familiares gozarán de la comodidad de poder ir en coche a vuestro banquete. Además de ser un espacio perfecto para la celebración de una boda, Convento del Carmen es el marco ideal para cualquier acto, fiesta o celebración de carácter institucional, empresarial o familiar. Convento del Carmen se encuentra a menos de una hora de Madrid, situado en el precioso Valle del Arles, en la Villa Ducal de Pastrana, en Guadalajara.